Histórico Reina del Pozo A la vina Vos pasás La otra sabés Mirá Linda salida Te viene Esta esta fea Y a poquito Así que vamos a hacer Si que lindo La chucumana Ahí adentro esta la parrilla La ventana Volvieron La ventana La ventana Gracias por ver el video.